Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita Tal Como Es Capítulo Séptimo, Texto Seis Etatjonini Bhutani Sarvaniti Upadharaya Aham Krishnasya Yagatam Bhabha Pralaya Statham Traducción y significado por su Divina Gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaisrila Prabhupada De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo sabed por cierto que yo soy tanto su origen como su disolución Significado Todo lo que existe es un producto de la materia y del espíritu El espíritu es el campo básico de la creación y la materia la crea el espíritu El espíritu no es creado en determinada etapa del desarrollo material Más bien, este mundo material se manifiesta únicamente en base a la energía espiritual Este cuerpo material se desarrolla debido a que el espíritu está presente dentro de la materia Un niño pasa gradualmente a la adolescencia y luego a la madurez debido a la presencia de esa energía superior El alma espiritual En forma similar, toda la manifestación cósmica de este gigantesco universo se desarrolla debido a la presencia de la superalma Por ello, el espíritu y la materia Los cuales se combinan para manifestar esta forma universal gigantesca son originalmente dos energías del Señor y en consecuencia el Señor es la causa original de todo Una parte o porción fragmentaria del Señor, o sea la entidad viviente puede, mediante la manipulación de la energía material, construir un rascacielos una fábrica o una ciudad Mas no puede crear la materia de la nada y seguramente no puede construir un planeta o un universo La causa del universo es la superalma, Krishna el creador supremo de todas las almas individuales y la causa original de todas las causas tal como lo afirma el Kata Upanishad Nithyo, Nithyanam, Setanas, Setananam